Hola, soy América Gutiérrez, encargada de contenidos editoriales de librerías El Sótano y esta vez venimos con nuestra segunda recomendación para tiempos de encierro y aislamiento social porque leer siempre será esencial para sentirnos acompañados. Esta vez el libro que elegimos es un libro que juega como en dos posiciones porque es una obra fundamental y también es una joya por donde quiera que se le vea. Editorial Impedimenta trabajó muchísimo en una edición realmente hermosa de cuentos de hadas de Ángela Cráter. Estos cuentos son unas narraciones de sangre, mujeres, amor, seleccionadas por esta autora norteamericana que realmente revelan significados ocultos de historias infantiles o tradicionales y en algunos momentos la trama nos es muy familiar, en otros totalmente desconocida hay versiones brutales de una crudeza realmente inesperada pero sobre todo está la maravilla del descubrimiento de las historias, de las anécdotas de todo lo que pueden vivir mujeres en diferentes partes del mundo. Y lo importante de los relatos también es que trasciende, están al alcance de todos más allá de las lenguas, de las culturas, de las edades, van hacia distintas partes de la historia hacia distintos puntos geográficos y es precisamente esta universalidad lo que fascina lo que te deja pensando, lo que quieres echarte como de corrido cada uno de los cuentos aunque sabes que puedes echártelos como pildoritas que de repente regresas al libro pero si quieres saber por dónde va ese camino que te traza Ángela Carter y nos hace preguntarnos sobre nuestra existencia y sobre nuestro lugar en el mundo así que creo que es una muy buena oportunidad de acercarse a la selección de una gran autora norteamericana y recuerden que pueden encontrar esta edición en Librerías del Sotano.